Por la flor Princesa, por favor, que se quita ya Vamos, perdónalo de conocer a la fiesta No siento, la tablita, sí estoy muy emocionada con la fiesta de esta noche Fiesta de quinceañera Cada jovencita espera con ansiosos este momento Y el tuyo será muy especial Es de ansios para que llegue la noche y por fin pueda ver el palacio Tus padres han preparado la más hermosa de las fiestas para tus quinceaños ¿Y ese suspiro? Pareciera tuya de malos tiempos No le acaso, la tía es la maluca que no tuvo una fiesta de quinceañera como la tuya Saben una cosa Además de ustedes, me he comunicado con mis otras dos alas madrinas Y estoy segura de que ellas también estarán aquí No solo tus alas madrinas, sino que estarán aquí todos los príncipes solteros del reino Y todos y cada uno quiere tener la oportunidad de bailar contigo No hay problema, a mí me encanta bailar Y creo que podré bailar